Dios les bendiga hermanos, una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles una canción de Fennel Monroe, Ben Ben Amado, que es prácticamente la continuación de un coro que ya vimos, ha exhibido sus padres en la batalla, y como les he dicho, en este video también les voy a poner en la descripción solamente las notas de las trompetas, este coro viene de este coro y termina algo así, con Sol Mayor y La Menor Sol Mayor y La Menor y después se queda haciendo algo así Ok, entonces la introducción sería La, les dije primero vamos a hacer Sol y La y nos quedamos haciendo esta figura La, Fa, Sol, Mi Mayor, La Menor se vuelve a repetir lo mismo La, Fa, solo que aquí nos quedamos en Sol para hacer un Sol o Mi y después viene la siguiente parte que sería La lo mismo Fa, Sol, Mi y La Menor La, Fa, Sol, Mi Mayor y La Menor hagámoslo Mi Mayor Mi Mayor Esa es la introducción después vienen los acordes que serían La los mismos acordes Ven, 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 amado Ven, 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 amado celebremos nuestro amor Ven, 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 amado, ven, 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 amado cantemos juntos al Señor Ven, 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 amado, ven, 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 amado Celebremos nuestro amor Ven, ven, ven amado Ven, ven, ven amado Lancemos juntos al Señor Y de ahí dice Mi amado Hace Fa Mi amado Sol Mi mayor Es el hijo de Adonai Rey de reyes Rey de reyes Y de ahí vuelve otra vez a hacer Fa, Sol, La La introducción Lo voy a tocar Ven, ven, ven amado Ven, ven, ven amado Celebremos nuestro amor Ven, ven, ven amado Ven, ven amado Lancemos juntos al Señor Ven, ven, ven amado Ven, ven, ven amado, celebremos nuestro amor Ven, ven, ven amado, ven, ven, ven amado, cantemos juntos al Señor Mi amado, mi amado, mi amado, mi amado, es el Hijo de Adonar Rey de reyes, Rey de reyes, de la tribu de jurado Ok hermanos, eso es todo y espero que les sirva mucho y Dios les bendiga Gracias